capítulo 90 la ciudad en el nombre de dios el compasivo el misericordioso juro por esta ciudad la meca en la que tú recibes o mohammed y juro por el progenitor y su descendencia que creé al ser humano para una vida de continuas dificultades acaso piensa que nadie tiene poder sobre él presume diciendo he derrochado una gran fortuna acaso cree que nadie lo ve acaso no le he dado dos ojos una lengua y dos labios y le he mostrado los dos senderos el del bien y el del mal pero no está dispuesto a tomar el camino del esfuerzo y que te hará comprender lo que es el camino del esfuerzo es liberar al esclavo de la esclavitud y dar alimentos en días de hambre al pariente huérfano o al pobre hundido en la miseria y ser además de los creyentes que se aconsejan mutuamente ser perseverantes en el camino del esfuerzo y de la fe y ser misericordiosos con el prójimo estos son los bienaventurados de la derecha mientras que quienes rechacen mi revelación serán los desventurados de la izquierda y el fuego se cercará sobre ellos